Te confieso que estoy en el proceso De olvidar tu boca con otros besos Pero sigue sintiéndose extraño Decirle te amo a alguien que no eres tú Y cuando estoy a punto de dar el paso Por algún motivo siempre fracaso Y de a poco va creciendo esta duda Porque a estas alturas me dan ganas de llamarte Si ya pasó suficiente Si con el tiempo se quita el dolor Ya debería sentirme mejor Pero ya no, ya no me enamoro Así como pasó contigo Si solo me pasó contigo Pero ya no, ni con más nadie fui yo Así como pasó contigo Si solo me pasó contigo Otro sitio, otro lugar Otro encuentro casual Doy un paso y me siento en el mismo lugar Otro intento Mientras malo busco, malo lo encuentro Y me pregunto Y me pregunto si tú estás igual Si encontraste alguien más O quizás como yo Todavía te queda un poquito Y si lo lograste te felicito Y me pregunto si tú estás igual Si encontraste alguien más Si encontraste alguien más O quizás como yo Todavía te queda un poquito Y si lo lograste te felicito Y me pregunto si tú estás igual Pero ya no, ya no me enamoro Así como pasó contigo Si solo me pasó contigo Pero ya no Que tú más nadie fluyó Nadie fluyó Así como pasó contigo Si solo me pasó contigo Si solo me pasó contigo